La Dirección General de Educación Vial informó que mañana 22 de julio se habilitará la matrícula para las pruebas teóricas que se aplicarán la próxima semana entre el 28 y 31 de julio. La habilitación de los espacios se da los días lunes de cada semana. Sin embargo, al trasladarse el feriado del 25 de julio para el próximo lunes, se adelantará la matrícula. Los espacios se empezarán a habilitar a partir de las 8 de la mañana para las 13 sedes con que cuenta Educación Vial en todo el país, dos de ellas en la zona sur Pérez Celedón y Río Claro. Las personas que se vieron afectadas con la cancelación de su cita la semana pasada, producto de la aplicación de medidas más estrictas en la lucha contra el COVID-19, podrán buscar un espacio en la matrícula de mañana, pues su recibo ya fue liberado en el sistema. Actualmente en cumplimiento con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, para quienes van a realizar el curso por primera vez se brindan las opciones de tutoría. Estudia por su propia cuenta y el día hábil antes del examen se presenta a aclarar dudas o por suficiencia, estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar la prueba. Además, se ha habilitado la acción de curso regular únicamente para quienes deben recuperar puntos de la licencia, con una modalidad tanto presencial, no más de una hora y con asignaciones para el hogar. Todas las opciones se trabajan con un aforo permitido por salud del 50% y se realizan procesos de limpieza luego de que un grupo de personas hace uso de las aulas o laboratorios de cómputo donde se aplican las pruebas. La matrícula para estas pruebas se realiza exclusivamente en el sitio web de Educación Vial en el siguiente enlace, que sería servicios.educacionvial.go.cre slash formularios slash matrícula prueba teórica. Se recuerda que el uso de mascarilla o careta durante la permanencia en las instalaciones de Educación Vial es obligatorio y se recomienda en la medida de lo posible a las personas portar su propio lapicero. Aclarar que, para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben realizar previamente el pago de la prueba de 5.000 colones en cualquier entidad financiera autorizada y guardar el comprobante de pago que debe portar al momento de realizar la prueba. Eso es importante para que lo tengan muy en cuenta quienes tienen que realizarla. Finalmente, se recuerda que solo está permitida la entrada a las instalaciones de la persona que cuenta con la cita y no de acompañantes a menos de que por alguna condición se requiera. Y se solicita por favor mantener el distanciamiento social según los espacios marcados en cada uno de los lugares de las instalaciones. Y se solicita por favor de la prueba 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 de la